Hay daño amarillo allá, ¿sobo la autista? ¡Veo un chajá, Johnny! ¿Cómo se estamea el chajá? No puedes hacerlo ahora Yo solo vi como se estamea el Androsergus Hay un teranobón acá Esto... Ah, es de gente Johnny, tengo armas de metal ya Y comida No, 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 no Ah, mira, tengo una banda de cosas de metal, WTF Tengo tres galletas, tres hachas, tres picos Tres lanzas Eh... Creo que no lo podes estamear vos, si Si ya le pusieron carne No, 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 es inconsciente, es como que alguien fue a matar algo ¿WTF? Allí hay una casita, creo que hay un chajón ¿Ojo? Para, a ver, me lo voy a... Eh, en la playa es, ¿no? Las coordenadas esas Eh, sí, no específicamente, sí, en la playa, pero no en la costa, además en el medio sitio Bueno, porque voy a ir por la costa ya A ver si me encontras, decime y ya hacemos la tribu Tengo la vela, tengo la vela puesta Ah, vos estás en un barco igual ¿Si? ¿Hola, hola, hola ¿Ahí te veo? ¿Y? A ver, acá va Por acá pasó el chabón, el sohà buscar Yo me escondí acá, boludo. Mirá, acá me escondí Mira, ¿verdad? ¿Me escendí acá? No sé si me ves Acá me escondí y el chabón pasó dos veces al frente y uno y uno y medio, boludo Y se fue, boludo Uuuh Ahora vení, te recluto, te recluto Vamos, sos, no, sos renano. Ahí le pongo el nombre a la tribu Ahí está O sea, tengo que girar la pantalla ¡Está el pibe con el terrenón, Johnny! ¡En la playa, vení! ¡Ay, me revió, me revió! ¡Hijo de puta! ¡Volalo, volalo! ¡Lo volí, lo volí! ¡Johnny! ¡Ay, hijo de puta! ¡A atrapado, atrapado! ¡A casa, puta! ¡Vení, Johnny, rápido, rápido! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Cero amistad de acá! ¡Cero amistad, guacho! ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡A la mierda! ¡Mátelo al bicho, matelo al bicho! ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Le voy a matar el limorfón, boludo! ¡Sí, matale! ¡Voy a tener una... ¡Un reloj de este, bro! ¡No sé qué fue ese grito de ya! ¡Pero bueno! ¡Vamos ahí! ¡Eh, ojo que chon puede aparecer acá nomás! ¡Vale! ¡Eh, matémosle rápido al bicho este! ¡A ver qué tiene, a ver qué tiene, a ver qué tiene! ¡Ocaso aquí! ¡Ah, no tiene nada, no tiene nada! Bueno, jodete, Santiago. ¡No los iba a matar! ¡A mío, qué dice, chaval! ¡No los iba a matar! ¡Para! ¡Mátalo vos, matalo vos! ¡Le voy a escribir yo! ¡No me estoy, no me estoy, no me estoy! ¡Ay, no tiene nada, te lo roba la montura! ¡Le robo la montura! ¡Ahí lo escribí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos de la mierda, boludo! ¡Ya ve que está un huele con tremendo re colegio! ¡Eh, no vi el loot! ¡No vi el loot que tiene! ¡Bara! ¡Me escondo y ahí! ¡Ah, eso, eso! ¡Acá me escondo en el pasto! ¡Me escondo en el pasto! ¡Yo no les iba a hacer nada, bro! ¡Bueno! ¡Mala idea! ¡Esta es la guerra, loco! ¡Oye, valleta azul! ¡Ah, no te sienten ahí! ¡Amigo! Y escopeta correr ascendente, 340% de daño ¡No me quedo escopeta ascendente, boludo! ¡Valleta amarilla! ¡Amigo, vámonos de esta zona, boludo! ¡Vámonos a las mierdas, boludo! ¡Agras tu barco y nos vamos al chute! ¡Para! ¡Eh! ¡Buenísimo! ¡El pe! ¡Eh! ¡Contente, contente, contente, contente! ¡Un tiranón! ¡Un tiranón violeta! ¡Agras tu barco y nos vamos al chute! ¡Agras tu barco y nos vamos al chute! ¡Valleta ascendente y se la pasó a saltarme como pelotudo! ¡Sí, re bonito! ¡Vámonos a la playa, vámonos a la playa! ¡Nah, me cago en tu puta madre! ¡Estás re enojado el chabón! ¡Joli, vámonos a la playa, vámonos a la playa nomás! ¡Está el pibe con un tiranón violeta! ¡Ja, ja! ¡Está re encabronado, amigo! ¡Espero que no me veas! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Anda al barco! ¿Estás en la playa? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ya está tuyo, hola! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh! ¡Nos subimos y nos vamos a la otra isla! ¡Sí, sí! ¡Vámonos a la mierda de acá, boludo! ¡Ja, ja! 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 ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Manejado, manejado! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Ahí viene, viene! ¡Métete al agua, métete al agua! ¡Métete al agua! ¡Métete al agua, Johnny! ¡Tenés mucha energía, ¿no? ¡Eh! ¡Sí! ¡Creería que sí! ¡Bueno, para! ¡Para, para, para! ¡Que va a tener agua! ¡Apenas si vaya, no... no subimos! ¡Volve, volve, volve! ¡Subite, subite a la balsa! ¿Se fu... no nos vio? ¡No, no, no lo creo! ¡Subite a la balsa! ¡Subite a la balsa el toque! ¡No, no! ¡Amigo, qué ciego, boludo! ¡Subite, subite, subite! ¡Apenas si vaya! ¡Apenas si vaya! ¡Apenas si vaya! ¡Merejame acá! ¡Me invito a un grupo de play! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cagó, boludo! Apuesto que el chon va a decir... ¡Eh! ¡Eh! ¡Vos vigila! ¡Vos vigila al cielo! ¡Vos vigila al cielo! ¡Que no venga, Johnny! ¡Porfa! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¿Para dónde pasó el chonzo por allá, boludo? ¡Se quedó donde los barcos! ¡Eh! 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 ¡Yo no le voy a contestar! ¡No le pongas nada! ¡No le pongas nada! ¡No le pongas nada! ¡Eh! ¡No se le pone como un ser de... ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡154! ¿Lo también hago? ¡Madre mía! ¡Si! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! Espera! ¡Ojito! ¡Que hay un nitroraptor, boludo! ¡Hay un nitroraptor acá! ¡Está rompiendo! ¡Uff! ¡Eh! ¡Matémoslo primero! ¡Espera! ¡Me puedo buscar otro yo mientras vos también hagas ese! ¡Ah! ¿Lo también hago yo? ¡Vale! ¡Si! ¿No lo ibas a tener uno? ¡O lo también yo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Me quedé! ¡Eh! ¡Me quedas de punto de vista! ¡Si! ¡Ah! ¡Para el bicho este niño! ¡Cuidado! 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 ¡Que me vas a pegar a mí! ¡Ay! ¡Me tiró! ¡Cuidado! ¡¿Me matas?! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué pelotudo Johnny! ¡A mí no pensé que había años de tipo! ¡Para! ¿Puedo hacer un saco de dormir y podés aparecer? ¡Mapá! ¡Ya te encontré! ¡Ah! ¿Yo no? ¡Si! ¿Si? ¿Porque necesitamos para las Creopods? ¡Uy! No sé que le pasa el bicho este! ¡Ehm! Regresa tu motura O sea, regresa el inventario de tu criatura ¡A ver! De ese no pelotudo ¡Ah! ¿Viste? ¡Ton, don, don! ¡A ver! ¡Ton, don, don, don! ¡Ton, don, don, don! ¡Oh! ¡Amigo! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡La motura viene equipada con una metralladora que dispara balas de rifle lanzadas por Jorge Nitales! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eso si! Las balas se gastan como... como soplido boludo ¡Si! ¡Que termina de mierda! Pero te juro que así boludo ¡Ch! Al toque boludo ¡Si, si, si! En... En 10 segundos se gastan como 100 balas boludo ¡Esto no hay coca papi! ¡Bien! Aprende a manejarlas tío Con el... Con el L3 No, con el R3 Ahí corres Apuntas ¡Oh! Y con el L2 disparas Pim pam pum pam pim pam Voy a hacer derrape во ahí Pim pam pum unachte ¡Po de salar derrape! ¡J! ¡J... Toma hijo de puta ¡Toma hijo de puta! A ver... Jujujo WTF a mi valto que se gastaron las 100 balas que hice ahora no tenemos balas no le puse 10 balas y ese es el cusucho de urrela, nada que ver tribe of sirkan, creo que esta de rarraigada mancha de su madre vas a atirar como creo que esta mina yo eh estan conectados tribe of sirkan eh, estan conectados joni ojo, si no iria, pero eh, un tiranoni, vamos, para, 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 quiero sonar, osea, los podemos rodear a estos pibes te va, cogido uuuh, 7 a ver ya, a ver, permiso, permiso 3 no, pero no creo, sabes que si le haria mucho, lo que le hace mucho daño a la piedra no estoy seguro, el roll rot creo que listo, listo uuuh, el roll rot si aca entra, aca entra no ah, menos malo, ya me estaba asustando, dije no hay nada jajaja 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 amigo que gasto, boludo me dio miedo de una parte eh jajaja jajaja si, le..., dejamos a nalgas peladas jajaja la Madero, negocio, uno que aja, la Madero, boludo jajaja 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 tiene pinta de que esta rechitado, boludo si, amigo el grifuo era a nivel 200 y pico creo El grifo quedó por acá arriba Ahí quedó el grifo ¿Ese lobo a qué está persiguiendo? Ah, no, no Quedó 170 ¡Eh! ¡Es de Zirkan! ¡Es de Zirkan! ¡Es del pibe que raideamos! ¡Lol! Te juro, Johnny ¡Eh! ¡Tiene Tyrandon! ¡Tiene Tyrandon! ¡Ah, Soho! ¡Sí, sí, sí, sí! Johnny, te juro que tribu de Zirkan, hijo de puto Es este Ya no le damos un enemigo, boludo Bueno, como dos o tres ya ¿Cómo? Lejos no me fui, ¿eh? Tan, tan lejos No, pero puede ser que se llegue hasta acá A él, sí El grifo está ahí ¡Ay, aquí está! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! No, guachín La fog ¡Nú! Duncan Acá está su grifillo Johnny, ¿te puedo dejar mis cosas en tu dino? ¿Las agarraste? O sea, las cosas de mi cuerpo Me falta la... me falta el dino Uff, sí, 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 sí Bienvenida Ya recuperaste algo Sí Tomate una... Quedate ahí, quedate ahí Cuidado que está la fog Quedate ahí, porfa Uy Uy A mí me va a estar de cerca No la vi, boludo Sí, bueno Podete mi armadura, si querés Es de metal Ah, ese es el... Para, dejame el escudo Dejame el escudo Sí, sí, sí Aguio Tengo que recuperar sí o sí al bicho este Oiga todo ese viejo Ahí está Ahí está, ahí está muy cerca Bueno, igual cualquier cosa la cama está acá nomás Sí Podemos hacer el pleno de paracaídas Yo tengo uno Ah, bien Hacete más, hacete más paracaídas diría yo No, mejor, no Esa persona es de alguien, no Negaron, alfa Gracias a Dios, amigo, sí ¿No me lo recuperaste? Sí Ah, pará, tengo mucho peso, tengo mucho peso Ya fue, tiro todo lo que sea, piedra, madera Ahora sí, agarrame Si vas bien lento, me podés soltar directamente Si ¿Qué tal? Espera, a ver Me pegaste a mí y me echaste al chabón Ah ¿Qué tal? No, es que no tengo flecha afuera Eh, pará, a ver Pasá bien despacito, bien despacito y me soltás No, más arriba, más arriba No, 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 pará, uy Te tenés que quedar justo quieto ahí 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 podría haber sido, pero No, más arriba, más arriba, me muero así Ahí No, más, más Te pego a vos, ¿no? Ahí, soltame, soltame ¿Te suelto? Sí, soltame Oh Oh my God A ver, quedate, quedate ahí, iba Yeah Amigo, lo mato, lo mato No, lo está bajando, lo está bajando, lo está bajando Lo mato, Johnny, lo mato, a casa Tan pasivo Yeah Yeah Yo Sobreviví, Johnny, sobreviví Soy un cajo Sobreviví No, no, no tiene nada de vida, nada de loot, nada